La última película que he visto este año en cine es Next Goal Wins, el peor equipo del mundo. Película dirigida por Taika Waititi, tiene muchos fans, es un director con películas muy divertidas y exitosas, pero también hay mucha gente que no lo soporta. Bueno, yo estoy, como suele pasar en estos casos de mucha radicalización, estoy en el medio. Hay películas que me hacen mucha gracia, que ha dirigido Taika Waititi, y otras que me hacen menos gracia. La verdad es que esta película venía con críticas mixtas. Es una película que se grabó hace cuatro años, se estrenó hace ya mucho en Toronto, casi en verano, a finales de verano. Es una película que parece que nadie esperaba, y la he venido a ver sin muchas pretensiones. Me ha gustado, me ha parecido muy simpática. Esa es la palabra que definiría mejor a Next Goal Wins, al peor equipo del mundo. Una película sobre el peor equipo que ha habido en la historia del fútbol internacional. La selección de Samoa Americana, que perdió 31-0 contra Australia en el año 2001. Y cuentan la historia de cómo un entrenador europeo llega allí para intentar. Pero hace mucho chiste con eso, ¿verdad? Como el europeo Salvador, que viene aquí a intentar ayudar a los pobres que no saben jugar al fútbol, no sé qué. Y en el fondo de él es tan inútil que así como los demás, porque no se sabe controlar. Es una historia real. Hay un documental que cuenta esta historia, creo que de hace una década. Y esto, digamos, que adapta el documental a ficción. Por lo tanto, bueno, pues es una historia de sobra conocida. Que la verdad es que, bueno, la peli es divertida. Con ese toque de humor de Waititi, que al final es un director que hace funcionar muy bien. Con muchos chistes, pues con personajes tremendamente extravagantes. Sus cameos, como no puede ser de otra manera. A mí me ha gustado. Es evidente que no es una película muy sólida, muy potente. De estas que... ¡Oh, qué película! No, no, no lo busca tanto. Quiere ser una peli un poco irreverente, divertidilla, pues con esa moralina, con esa historia un poco más emotiva. De lo que es ser un equipo y de esas cosas, ¿no? Pero vamos, que es una peli, pues eso, para pasar un rato con amigos, en familia. Y que no podéis ver pensando en a ver qué premios consigue. Ese no es el objetivo del peor equipo del mundo. Precisamente, el objetivo no es ganar, ¿verdad? El objetivo es pasarlo bien. Y yo creo que esta peli, dentro de ese tipo de pelis, funciona muy bien. No es una de mis favoritas del año, pero la tengo que dar mi aprobación a Nate Goldwyns, el peor equipo del mundo. Gracias y feliz año.